El 25 de noviembre se conmemoró a nivel internacional la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. En Sonzón se realizaron varias actividades durante el mes. Este día toma mayor relevancia, puesto que las medidas de aislamiento durante varios meses aumentó alarmantemente las cifras de maltrato y asesinato de mujeres en Antioquia. En el municipio de Sonzón tenemos cifras bastante elevadas debido a la pandemia, al encierro, a que muchas mujeres se encuentran encerradas en sus casas con el victimario. Es así como la Secretaría de Salud y el CIVIGI la reportan más de 50 casos de violencia de género. Hemos rescatado a cinco mujeres del área rural que se encontraban con sus victimarios y que estaban sufriendo violencia de género. Estas mujeres fueron atendidas oportunamente y se activó la ruta de atención. La ruta de atención es asistir a comisaría de familia para la denuncia e ir al hospital porque de pronto tienen alguna lesión o requieren alguna atención. Y colocar la denuncia en la fiscalía. Asimismo también el acompañamiento psicosocial, sea por un psicólogo, un trabajador social, que lo pueda acompañar, que pueda acompañar a la mujer víctima y que ella pueda salir de este círculo de la violencia. Para la Mesa de Mujeres, estas conmemoraciones son el momento ideal para evidenciar las realidades que viven algunas mujeres del municipio con respecto al maltrato. Tenemos que reconocer esta fecha también como un momento especial para visibilizar todas esas cifras de violencia física, sexual contra las mujeres que muchas veces se quedan en el subregistro. Feminicidios Colombia, que es una fundación a nivel nacional que se encarga de la investigación de todos estos casos, nos dio la cifra de más de 500 mujeres muertas por feminicidio durante el año 2020. Y tenemos también que darnos cuenta que esas cifras seguramente son mucho más altas porque aún no existe esa cultura de denuncia desde las mujeres y que muchos de esos casos inician una denuncia, pero esa denuncia no tiene ningún curso. Asimismo, en las instalaciones del Consejo Municipal se plasmó un mural donde se evidencian los micromachismos que tanto hombres como mujeres repiten a diario. ¿Qué son micromachismos? Son mensajes sutiles que la gente está promulgando de generación en generación. Por ejemplo, Catarita se ve más bonita, él tiene derecho a maltratarla porque es el que trae la plata, la sexualidad es solo para reproducirse. Y es así como muchas personas siguen haciéndole caso a estos mensajes y por eso están también contribuyendo a la violencia de género. Y que la violencia que se está presentando contra las mujeres tiene que ser atendida y atendida desde cada una de las instituciones o instancias gubernamentales que están a cargo de las rutas de atención. Pero también tenemos una herramienta muy importante en el país que es la Ley 1257 del año 2008 que es la que previene, atiende y sanciona todas las formas de violencia contra las mujeres. Ahí es súper claro el rol que tienen las instituciones, la comunidad en general, las personas del común frente a las violencias contra las mujeres. Es un asunto de todas y de todas. De esa manera pasamos de las palabras y estos actos simbólicos para decir estoy de acuerdo con que no haya más violencia contra las mujeres a la acción y que se reduzcan finalmente las cifras y las muertes violentas hacia las mujeres y las niñas. ¡Gracias!